Uy, se equivocó Facundo Mayo, toma la pelota Cándido para Suárez, para Cándido, viene otra vez, ahí va hacia el área, está a 3, a gol, 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 gol de Nacional, Alfonso Treza, se zambulle contra el Caño Zurdo, se equivocó en la salida Facundo Mayo, fueron más rápidos, más veloces, los jugadores de Nacional, liderados por Cándido, y en el último toque, cuando la pelota iba de izquierda a derecha, apareció el floridense, para anotar, para batir a Rossi, 34 y medio, en un partido recontra cerrado con Nacional perturbado, la puerta del gol abre Treza, Nacional 1, defensor 0. Un claro error de Facundo Mayo, con una salida indebida hacia un lugar que nunca se le recomienda a un zaguero, tocó por adentro a un jugador que no estaba cerca, o por lo menos como lo imaginaba él, y hay una gran recuperación de Nacional, y lo instantáneo que hizo Nacional de la recuperación a la jugada de gol, un gol en el que Treza llega para tocar la pelota en el área chica en el segundo palo. En un partido que estaba muy complicado para Nacional, que defensor estaba mejor, una gran presión, una gran recuperación, y como Nacional elaboró todas las conexiones ofensivas, ¿no? Descargando Suárez para Fagundes, este para la subida de Cándido, tirando el centro rastrero al segundo palo, y apareciendo Treza casi abajo del arco, para poner el 1 a 0, aquí en el parque central. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Vamos a ver Luis Suárez, toca la pelota el salteño, viene hacia atrás, movió Nacional, arranca el segundo tiempo, una bocha que viene para la borda, la borda con la pelota, ganando Nacional, 1 a 0, gol de 3 a los 34 y monedas. El balón viene sacándolo desde el fondo Facundo Mayo, queda corto cuando intentaba complementar Ocampo, pero se cae el Puma y recupera Ocampo, se viene Ocampo, Ocampo sobre el sector central, retrocede Ocampo que ahora va volcado sobre el centro, para encontrar el pase para De Los Santos, quiere estirar para Baldo, recupera la pelota Cándido, Cándido entrega para Jonathan, Jonathan viene con la pelota, va abajo para marcar y recuperar Freita, Freita para Elisari, Elisari para Ocampo, Ocampo viene, pide Balboa, engancho Ocampo, mantiene la pelota, ahí está Ocampo, Ocampo atrás para Elisari, Elisari más atrás, entregando la pelota para Maturro, Maturro con el balón, Maturro toca un balón que finalmente deriva sobre el sector defensivo para Facundo Mayo, la pelota vino para Santana, Santana para De Los Santos, otra vez para Santana, trepó Santana, la mandó, está el gol de Elisari, gol, 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 gol. Gol de Defensor Sporting, el argentino Elisari entró solo, absolutamente descuidado, trepó Santana, le puso garra y corazón por el sector de la derecha, la pelota derivó al centro. donde tocando la música aparecía Elisari, definió eligiendo el sector del arco al que iba a colocar la pelota, desde el vestuario trajo el empate defensor, minuto y medio, 1-1. Totalmente quedado Nacional, pero cuando digo quedado es sin reaccionar a la velocidad en la que los jugadores defensor iban tocando. Una situación que se genera por afuera, pero que aparte hay otro gran mérito, le llega con más gente, llega con gente defensor y después está lo de Elisari. La calidad para esperar, 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 contra un arquero así y con el regalo del tiempo que le dio Nacional, hizo lo que debía. Tuvo tiempo para tomarse algo si quería, no lo marcaba absolutamente nadie. Hay una gran jugada de Santana, pero hay un movimiento de Balboa que se lleva a la borda para dejarlo solo Elisari y el argentino con una calidad notable, empata el partido y pone justicia en el Parque Central. ¡Colazo de Cololo! Sport 890